Las Vegas literalmente tiene cientos de lugares en los cuales puedes comer. Así que puede ser un poco difícil elegir dónde hacerlo. Y por eso estamos compartiendo 5 lugares que debes comer en tu próximo viaje a Las Vegas. Vamos a descubrirlo. La comida más importante del día siempre es el desayuno. Entonces vamos a empezar con eso. Ahora estamos en el Cosmopolitan que de hecho tiene uno de los restaurantes más famosos en el Strip. De hecho en el último video que hacemos en Las Vegas fuimos aquí al Food Court y todo fue riquísimo. Pero ahora ¿dónde estamos? Estamos en un lugar que se llama Egg Slot. No me hagan traducirlo. No me hagan traducirlo. Pero escuchamos muchas recomendaciones y de verdad es muy popular este lugar. De hecho estuvimos en una línea de 45 minutos para poder comer en este restaurante. Pero vamos a decidir si vale la pena. Así que vean cómo se ve. Enséñales Juliana. Tengo mi sándwich de salticha con queso y huevos. También pedí unos hash browns con trufles. Trufas. Trufas. Muy, muy rico. Y enséñales mi sloth. Eso es como correa de papa. Sí, con huevos ponchados y queso. Y viene con un poco de baguette al lado. Muy, muy rico. Vamos a comer el sándwich. ¿Bueno? Uh-huh. Mmm. Buenísima. Primero estaba un poco decepcionado porque solamente me dieron un jarrito. ¿Qué es esto? ¿Qué es este frasco? Pero de verdad, si vienen aquí les recomiendo comer eso. Es una mezcla interesante de sabores que de verdad no decepcionan. Está delicioso. Y con el pan, chulada. Es la hora de almuerzo. Y si a ustedes les gustan lugares muy rápido para comer, creo que hemos encontrado una pista muy, muy chido. Este lugar se llama Dirt Dog y está especializado en hot dogs y también en elotes. Así como esquites o elote en vasos, como lo llaman en algunos lugares. Es muy, muy padre. De hecho, está al lado de Paris y al frente de Caesars Palace. Es muy rápido. También no cuesta mucho. Y estoy muy feliz que finalmente vamos aquí. Hace mucho tiempo que queríamos visitar este lugar y de hecho este lugar se originó por el lugar original que está en Los Ángeles. Yo pedí un elote y tú un hot dog de elote. Un hot dog con elote. Yo pedí la fusión de todo. Sí, pero hay muchos tipos de hot dogs aquí. Entonces hay algo para todos. Aquí tenemos el elote. Mira nada más. Vamos a ver el vapor. Sí, el vapor. Y miren, este es el hot dog que tiene elote. También tiene chile del que pica. Tiene queso cotija y tiene un limón aquí para ponerle. ¿Queso cotija? Mmm. No lo encontramos. Si a ustedes les gustan pizza y secretos, tenemos un lugar para ti. Encontramos un lugar que se llama Secret Pizza. Y de hecho no hay ningún letrero, no anuncia que está ahí. Simplemente es un lugar secreto donde tú entras y no sabes qué es. Estás en un pasillo y al final es una pizzería. Sí, y de hecho estamos de nuevo en el Cosmopolitan, pero ahora estamos en el tercer piso. Y después de ir en el... Escaleras eléctricas. Escaleras eléctricas. Entonces hay un pasillo oscuro sin nombre y hay muchos discos en la pared y pasas allá y después en el final hay una pizzería. Sí, es muy chica. De hecho hay donde sentarse pero son contados y ahí te puedes encontrar una línea porque se está volviendo un poco más popular. Ahora, el menú es muy sencillo, muy básico. Solamente tendrán unos, que será, seis, siete estilos de pizza. Y el precio es un poco arriba de los cinco dólares, cinco, veinticinco, cinco, setenta y cinco. Cada slice, sí. Cada rebanada. Sí, pero también puedes comprar una pizza entera. Ajá. Y es muy padre, me gusta. Fue muy divertido encontrar esa. La verdad es que sí, es algo único poder encontrar este restaurante secreto. Y, como les dije, hay donde sentarse dentro pero es muy limitado. Así que mejor salimos y por suerte encontramos estos dos asientos y vamos a disfrutar esta riquísima pizza. ¡Wow! Fue increíble. Me encanta que el crust, el pan, está perfectamente crujiente. ¿Crujiente? Crujiente. A mí no me gustó mucho la margarita, la normal, pero esta blanca que tiene de ricota, esta sí me pareció muy buena. Y de hecho, cuando estás allá, hay muchas pizzas que puedes ver. Estás ya preparadas. Digamos la de pepperoni, digamos la normal, digamos esta de ricota, pero que no te intimide porque tú también puedes escoger la tuya y la hacen rápido. Puedes ponerle diferentes ingredientes. Creo que cuesta más o menos 50 centavos por ingrediente extra. Sí. Y le puedes poner y te las preparan al momento. No te preocupes, no te sientas intimidado para pedir tu propia pizza. Sí, pero recomendamos esa pizza blanca con la ricota arriba. Muy, muy chulada. Si a ustedes les gusta la comida asiática, tenemos un restaurante que es perfecto para ustedes. Sí, se llama Wazuzu y si ustedes pueden caminar al fin del strip, vale la pena. Este restaurante es una fusión entre comida japonesa, comida china y comida Thai. Y de verdad está muy recomendable. Sí, de hecho está ubicado en el Wynn, que de hecho tiene muchos restaurantes que están los mejores de Las Vegas. Por ejemplo, Sinatra, el Steakhouse, todos están riquísimos. Pero la razón que nos gusta Wazuzu es porque es más casual, no tienes que tener una reservación y hay algo para todos. Correcto. De hecho, visitamos este restaurante hace seis meses y fue algo que nos inspiró para hacer este video. Tenemos que mostrarle a todas las personas este restaurante que es muy bueno y tiene un sushi increíble. Tenemos el Rainbow Roll y el Roll de Langosta. Vamos a comer. El Canal 3 de Lengua, por favor. ¡Sobres! Bueno, sí son auténticos, sí son auténticos. Sí ve ahí. La verdad, qué bien el que hizo este tipo de negocios porque sí le pegó. La verdad, muchos tacos haciendo las tortillas de maíz a mano, así que bien, la neta, la neta, bien. Esta es la última parada del día y la verdad estoy muy, muy feliz. Estamos en Tacos El Gordo, justo donde acaba el strip y pedimos tacos de pastor, tacos de lengua y yo estoy muy feliz. Para los estándares mexicanos no es barato, pero para los estándares de Las Vegas sí lo es, sí lo es y mucho. Así que vamos a disfrutar unos taquitos. Espero que hayan disfrutado este recorrido culinario en Las Vegas. Sí, fue riquísimo y hay unos restaurantes que yo quiero regresar. Si les gustó este video, les recomiendo ver el playlist porque hemos hecho muchas cosas aquí en Vegas. Ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y deja un comentario. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. 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 Bye.